La Perimérita y Centenaria, Escuela Normal de Jalisco, institución formadora de docentes con más de 129 años de vida, busca brindar un servicio educativo de excelencia a los docentes en formación que albergan sus aulas. Es por ello que las condiciones de su infraestructura han de ser óptimas para su operación, sobre todo considerando que entre sus muros resguarda un enorme patrimonio cultural, arquitectónico y de obra plástica desde hace 63 años. Para cumplir con su tarea formativa, la institución cuenta con una serie de espacios construidos ex profeso desde su inauguración en 1958. Motivo por el cual dichos espacios constantemente son reacondicionados para que sigan teniendo funcionalidad y vigencia. Al ingreso de la institución, contamos con dispositivos para el control del acceso, con la intención de brindar condiciones de seguridad tanto a los estudiantes como al personal que labora en la institución. Se cuenta con dos estacionamientos, uno en el acceso principal, exclusivo para trabajadores de la institución y otro en el acceso posterior para estudiantes y resto del personal. En el patio cívico se encuentra una hasta bandera y un conjunto escultórico dedicado a la educación, obra del maestro Miguel Miramontes Carmona, que representa una maestra orientando a sus alumnos a rendir homenaje a los símbolos de la patria, en quienes deposita la esperanza y la grandeza de la nación. Este espacio se utiliza para la realización de ceremonias cívicas, exhibición de escoltas y banda de guerra. También es el escenario de la obra del gran artista mexicano José Chávez Morado, con el título de La Cultura en Jalisco, donde se manifiesta, alegóricamente, momentos determinantes de la historia de México y en especial de la historia y filosofía de la educación de nuestro país. La estructura arquitectónica del edificio central cuenta con dos salas que a su vez contienen tres y cuatro niveles respectivamente y su finalidad principal es albergar las 23 aulas didácticas con las que cuenta la institución. En el pasillo de ingreso, a la izquierda se encuentra el centro de información y consulta que posee un acervo de manera física con más de 4.800 títulos y volúmenes, administrados por el sistema CIAU y clasificación decimal. En su interior, se ubica un área de consulta y trabajo con equipos de cómputo, generando las condiciones para trabajar de manera individual o grupal. A continuación, encontramos la cafetería, cuyo interior está asignado para el consumo de alimentos y bebidas y el servicio que se brinda es subrogado por un tercero, que brinda el servicio a la institución y que opera de 8.30 a 18 horas. Al frente del acceso del edificio en la planta baja se encuentran dirección y subdirección administrativa, control escolar, recursos humanos, recursos financieros y servicios integrales al estudiante normalista, que integran los servicios médicos, de atención psicológica y trabajo social. El aula magna de la institución, ubicada en el primer nivel, se utiliza para realizar diferentes actividades académicas, cívicas y artísticas. Su aforo es de 400 espacios. En su interior, se encuentra el tablero mural. Obra monumental del artista plástico jalisciense, Francisco Sánchez Flores, titulado Prometeo. A un costado se ubica el Salón de Consejo, enmarcado por el mural El Proceso Educativo en Jalisco, del maestro Ángel Medina Orozco. El muralista incorpora escenas que sintetizan largos periodos de la historia de la educación con la Escuela Normal de Jalisco. Al interior de este salón, encontramos la Galería de Directivos y el acervo especial e histórico de la institución, con un mobiliario de mesas y sillas talladas que data de la fundación del edificio. Este espacio es utilizado para realizar las sesiones de consejo académico, máximo órgano colegiado de la institución, y algunas otras reuniones relevantes con autoridades educativas. Como parte del primer nivel del edificio, encontramos cuatro espacios que albergan áreas administrativas de relevancia para la institución. Subdirección académica, coordinación de titulación, coordinación de planeación y evaluación institucional, coordinación de relaciones públicas y vinculación interinstitucional, departamento de movilidad académica, departamento de egresados, y departamento de servicio social. En el segundo nivel del edificio, encontramos además de las aulas didácticas, otro espacio icónico de la institución, el teatro escolar. Cuenta con un aforo de 100 espacios, equipado con sonido y sistema de proyección. Este es un espacio de usos múltiples que es utilizado para eventos pequeños al interior de la institución, principalmente los de tipo artístico, musicales y escénicos. Adicionalmente, en este nivel del edificio encontramos espacio para diversas unidades administrativas, jefaturas de trayecto, departamento de lenguas extranjeras, servicios tecnológicos, tutoría académica y la coordinación de extensión y difusión. En la parte frontal del edificio, ubicada en el tercer nivel, encontramos una terraza y tres áreas más. Salón de ensayos del selectivo de Orfeón, laboratorio de idiomas y laboratorio de cómputo. Finalmente, en el recorrido virtual que permite mostrar los diferentes espacios que conforman el inmueble escolar, tenemos un gran anexo conocido como sótano, ya que se encuentra ubicado por debajo de la planta baja. Este espacio alberga dos aulas didácticas y la unidad de investigación. Anexo al edificio principal se encuentran el teatro griego, jardines, estacionamiento, aula de música, aula de danza y gimnasio. La unidad de investigación es un área equipada con cubículos para algunos de los profesores de tiempo completo de la institución, ya sea porque forman parte de un cuerpo académico, estando reconocidos como perfil deseable o participan en algún proyecto de investigación. El teatro griego, o teatro al aire libre, es otro espacio arquitectónico icónico de la Bicena, diseñado por el arquitecto Enrique de la Mora y la participación del ingeniero Efren Quesada. Para su construcción se utilizó la forma y la pendiente del terreno, igual que los construidos en Grecia, sobre todo en los muros de contención, hechos a base de mampostería y que se encuentran revestidos de lajas de piedra. Teniendo un aforo aproximado de 2.000 personas y una superficie aproximada de 3.456 metros cuadrados. El área de jardines más extensa de la Bicena se encuentra ubicada alrededor del teatro griego, un espacio que sirve como lugar de esparcimiento para estudiantes y para el entrenamiento y prácticas de algunos selectivos y talleres extracurriculares. Existe otra área de jardines que se extiende a lo largo de la barda perimetral norte de la escuela y que enmarca el estacionamiento posterior, además del gimnasio escolar. Mismo que cuenta con un aforo de 2.000 lugares aproximadamente, un amplio escenario y una cancha múltiple para básquetbol, follygolf y fútbol de salón. Ubicados en los linderos del terreno escolar se encuentra el aula de danza y el aula de música. El aula de danza, recientemente remodelada, cuenta con vestidores, vestuario, duela, barras y espejo de pared. Es un espacio que utiliza el selectivo del grupo de danza folclórica de la institución. El aula de música la utiliza el selectivo de estudiantina institucional. Está equipado con vestidor, vestuario, núcleo sanitario e instrumentos musicales de cuerdas, guitarras, mandolinas y contrabajo. Así como acordeón y banderos con los que ensaya este grupo selectivo de los más emblemáticos de la institución. Con estos espacios equipados para el desarrollo de las actividades académicas, extracurriculares y culturales de la institución, la BICENC se prepara para seguir haciendo historia y creciendo en prestigio y excelencia académica como una institución formadora de formadores reconocida por la calidad de sus programas educativos. Lo más noble es ser maestro. Lo más digno, educar para la libertad. Lo más藤-à-za, la BICENC si tumba para la industria social. SIGLIANTE SIGLIANTE Gracias por ver el video.